Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Victory at Sea Atlantic Y para ver que va este jueguecito vamos a darle a Campain Vamos a darle a Medium AliExCampain, porque la de los alemanes está bloqueada Esto... Pasamos de esto Pasamos Sí, skip, sí, skip, sí, skip, sí Skip, sí, skip, sí Vale Comisión de chip, vale Vale, bien, ok, de acuerdo Muy bien Estamos aquí, tenemos estos territorios Y estos territorios son de los malos, vale Hay un huevo de territorio de los malos Vale ¿Qué podemos hacer aquí? Muy bien A ver Bristol Shipyards Tenemos un shipyard aquí A ver Vamos a hacer un barco Que nos ha dicho que tenemos que hacer un barco, ¿no? Pues hacemos un barco Comisión Sí Ala Ya tenemos objetivo completado Eh... Crear un barco Ok ¿Qué más tenemos que hacer? No me acuerdo ¿Qué más tenemos que hacer? Que no me acuerdo Factories Ah Factorías y... Y granjas Vale Entonces, a ver Un sitio donde podamos hacer una granja Así Chache, sí Power Station Sí Vale Power Station Muy bien Vale Vamos a ver Nada Ok Muy bien Estamos haciendo Build Y Build Sí Esto es London Power Station Vale Ok Construye una Estación de inteligencia Vale Y construye un laboratorio Vale ¿Qué? ¿Qué quiere? Laboratorios A ver Construye un laboratorio Aquí Sí Estoy juntándolo todo A lo mejor No tendría que hacerlo aquí Pero bueno Eh... Y... Aquí vamos a hacer esto Sí Ala Sí Merge Eh... Unir dos flotas Paso El futuro de esta guerra Ahora depende Manufacture supplies En preparación Para alimentar a tus fuerzas Enlist crew And troops To fight for their country Expand the allied fleets Constructing a aircraft To claim air superiority Vale Venga A ver Eh Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Vale Se está bajo nuestro mando Fuerza uno Eh... Vale Fuerza dos Eh... Fuerza tres Vale Vale Que puñeta Que sí Que vale Que de acuerdo Fuerza uno A ver Que Llevan Un Bateship Una Un Bateship Solo Ya Sí Eso Vale Pues nada Vamos a hacer que se mueva Mover Bien Fuerza dos ¿Dónde estáis? Que llevan A ver Un crucero pesado No es que sea mucho Que digamos Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el uno? Ah, vale Dos Vamos a intentar juntarlos O si vienen los malos O que estén Vaya Mueve T Muévete Aquí Por favor Ala Muy bien Fuerza tres Fuerza tres Este está tomado por salvo del mundo ¿Qué lleva? Dos cruceros Ligeros Buf Buf Poca cosa Veo aquí Pero bueno Vamos a intentar Llevarlos Te vas a dar una vuelta Gorda Grande Que te cagas Hasta aquí Mueve Y los intentamos jugar Eh Juntar Estos son de patrulla ¿No? Pues nada A patrullar Patrulla 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 dos ¿Dónde estás? Patrulla dos Patrulla Hostia Este chiquita lejos Se ha tomado por salvo del mundo Madre mía Vete para acá Tú mueve Para allá Vale Vamos a darle un poco más de caña A esto Porque si no Va a estar aquí Todo el día A ver Ahora un poco menos Un poquito menos Un poquito más Vale Fuerza uno ¿Qué tiene? Vale A ver Juntamos Las dos Por favor Defend Follow Follow No Tú Para Para Está te quedo Aquí Merge Ah Ya sabía yo Que esto se iba a hacer así ¿Ves? Y ahora Tenemos que este tiene Un crucero pesado Y Una Buque de batalla Vale Súper bien La fuerza tres Está por ahí dando vueltas Muy bien No sé que me han dicho antes No cargo No troops Vale Sí No Sí Simplemente Mover Y patrulla Venga No Solo Solo patrulla Vale No sé que tenía que hacer ¿Qué? ¿Qué tenía que hacer? Darle de comer a la peña ¿No? Sí Pues a ver Venga va Esto aquí Vamos a hacer un Una granja Por ejemplo Aquí Sí Hay que darle De comer a la peña ¿No? Pues eso Esto se está construyendo Sí Sí Se está construyendo todo Vale Vale ¿Qué más? A ver Navy Vale Shipyards Aquí ¿Qué podemos hacer? A ver Shipyards Podemos construir ¿Eh? Vamos a construir algo En plan Por ejemplo Mira Submarinos Clase S T Un T Un T Sí Nueve días Solo Joder Vale Airfields Airfields Tendría que hacer un Airfield Por ahí Para fastidiar Aquí Airfield Construir Aquí Sí De power grid Paso 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 Vale A ver ¿Qué más? Shipyards Airfields Vale Build Londres Sonreik Kjavik Rey Kjavik Sí En Londres Ya Ya está Ya está Ya se está Haciendo ¿No? Vale A ver ¿Qué más? Caña al mono En cuanto a Lo rápido A ver El convoy La fuerza No han aparecido Peña por aquí Qué raro Qué raro Vale A ver A ver Aircraft Lo 1 No No Hablan de ir abajo En Bélgica Muy mal ¿Por qué? Me sales del mapa Chaval Bueno Sí que te ha sido lejos Hostia Sí que se ha ido lejos El Paisano Bélgica No está por ahí Pero bueno Vale A ver Me está construyendo Power Station Power Station Muy bien Pero Se lo tomo con tranquilidad Vale Laboratorio Seinfeld Build Aquí No Ahí ya tenemos uno Vamos a hacer otro Aquí Aquí Sí Yo creo que estoy construyendo demasiadas cosas Pero bueno North Me han tirado un abajo Me han tirado abajo Un esto Y tengo aquí la moto Del vecino Dando por culo Me queda algún sub Moto ¿Qué? ¿Vamos a hacer patrulla o qué? Eh... O sea que me ha pasado Paso We have encountered the enemy Opa 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 British force 3 Ataque por... Vale Eh... Enter combat A ver Vamos al combate Al combate Mira Por culo El ¿Qué te dice? ¿Qué dice el tío? Star battle Star battle Star battle Calla Uh... ¿Qué mal se maneja esto? Colega Vale Yo que sé Star battle Star battle Star battle HM Me cago en la leche Vale A ver Vale Aquí Spouter Vale Spouter Spouter ¿Dónde está? El otro HMS Manchester Vamos a ver Vamos a ver Vamos a acercarnos Muévete Tú Aquí ¿Dónde está el... El guatrapa del... Del... El enemigo Porque yo... No lo sé Y por aquí tenemos algún otro... Este 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 ¿Dónde está el enemigo? Ni idea Vamos a juntarnos un poco No lo sé Lo sé Lo sé No lo sé Confitú ¡Dên ¡Ah, ah, 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 ah! Mira, 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 mira. El Anton sí, no sé qué. Eh, eh. No, coño. Vale, 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 vale. Está disparando. Abrimos fuego contra el bicho este. A ver. ¿Os moveis? Por favor. ¿Os moveis, por favor? Pero no le van a dar ni de coña. Vamos. Hostia, que me ha tirado cosas. ¿No? No me tires... No me tires cosas. No me tires torpedos. Que nos conocemos, eh. No me tires cosas que nos conocemos, paisano. Uh, le hemos dado. No. Vale. Battle of Portland. Inconclusive. No, se ha pirado. Se ha pirado, se ha pirado. Nosotros le hemos disparado un poco. Pero, bueno, hemos visto un combate. Pero contra un... Aquí... Un pedazo de... Pequeño... Avión. Que solo ha sido un poco dañado. Y el HMS... HMS Birmingham también me lo ha dañado. Ligeramente. Bueno, es de... Poca cosa, poca cosa. Pero bueno. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos por aquí. H... H... Fuerza 3. Dame esto. Esto es. Muy bien. Vale. Aquí. Fuerza 1. ¿Tú qué haces? No hace nada. Está ahí tocándose la viola. Vale. Vale. Fuerza 3. Está por ahí... ¿Eh? We have encountered the enemy. Un... Otra vez. Vale. Pues auto-resolver. No ha pasado nada. Nada. Ha venido. Nos ha visto. Y ha dicho. Pues me voy. Vale. Pues nada. Adiós. Muy buenas. Fuerza 1. Güey. No sé qué. Vale. 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 Que lo resuelvas. Le hemos dado un poco. Vale. Al final te tiraré abajo. Que lo sepas, ¿eh? Chaval. Por topto. Por topto al final te tiro abajo. Tú verás. Tú verás lo que quieres que hacer. Atontado. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos en industria? ¿Qué objetivos? Vale. Acumular. Suplis. Comida. Otro. A ver. ¿Dónde? Uh. Vamos allá. Espérate. Aquí. ¡Atáquí! ¡Atáquí! Vamos al ataque. Aquí. Dios. Vamos a ver. A ver qué pasa. ¡Hola! Le hemos destruido todo. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Qué buenos que sois, coño. Qué buenos. Es que sois buenos, tío. Vamos a llevaros a... Aquí. Para que os reparen. Por la fuerza 1. Son buenos. Son buenos, ¿eh? Coño. Vale. Súper bien. No cargo en otro... ¡Hostias! Nos están atacando. Evadir. Ok. Hemos evadido. Menos mal. Vale. Pero esto ha sido por aquí. Esto son... Esto ha sido por aquí, ¿no? Aquí. Anda, leches. Vale. Esto es de aquí. Hay un par de... A ver, submarinos mamones. A ver, fuerza 3. Vais a veniros por aquí. Y cubríis un poco los convoys. Que vienen de Estados Unidos. Porque están un poquito... Sueltos. Que vamos, que... Nos van a dar de piñas. ¿Sabes? Vale. Vale. Que ha habido un poco. Aquí me han destruido un avión. Seguramente. A ver. Por ahí no sé qué. Bueno. A ver. Que esto... Esto... A ver. Combat alerts. A ver. Constitución en sumergibles. Vale. Por smooth. Vale. Me estás arreglando las... Richelieu, Clash Battleship. Vale, sí. Me estás haciendo... Pero me estás arreglando... Joder. A ver. ¿Qué pasa? Enemy fleet spotted. Resuélvelo. Hostias. Es que... Pero, ¿en serio? Un puto... Un puto avión me ha... Me ha jodido de esta manera. Ah, no. Que ya estaban fastidios. Vale. A ver. Vamos a ver. ¿Qué lleva? Un heavy cruiser. Venga. Vamos a por él. A por él. A por él. No, no. No huyas. No huyas. No huyas. No huyas. No huyas. No huyas te dicen. Se da mamón. Huye. Huye. Te has... Te has hecho el papo, ¿eh? Te has hecho el enemigo. Antes de resolver... Joder. Reparar. Ah, mira, mira, mira. Es así, es así. Ahora lo he visto, ahora lo he visto. Ahora lo he visto. ¿No es posible? Será posible. Joder, qué pesadito que eres, ¿eh? Es que no le hacemos nada encima. Pesado que eres. Avioncito. Enemifleet spotted. Enemifleet spotted. A ver, espera. Espera, ¿qué llevas? Un heavy cruiser. Otro resolver. Uy. Hostia, Pedrín. Casi. Me mata. Casi me los destroza. Casi me los destroza. Me lleva a los para allá. Y no te pares. En ningún lado. No te pares en ningún lado. No te pares en ningún lado. Ves a reparar esto, pero ya. Ves a reparar los barcos, pero ya. A ver cuánto tarda en repararlo. A ver, a ver, a ver. Paso. Que me lo repares. ¿Vale? Tú me lo reparas. Ya está. Vale, a ver. ¿Qué iba a hacer yo por aquí? Que se están haciendo cosas, ¿no? Joder, evadir. No sé, no creo. Uf. 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 Hostias. Vale. Este está dañado seriamente. Este, ligero. Los putos estos. Qué cabrón. El HMAS de Lorean. Supongo que ha sido el que ha atacado a este. Pero vamos, que... Uf. De qué poco me ha ido. De qué poquito me ha ido. Que no me los fulmina. Que no me fulmina un carguero. Está resultando un poco raro que no me estén destruyendo más cargueros. La verdad. A ver. Fuerza 3. A ver. Hace una patrulla por ahí. Bueno, una patrulla. Le he dado a que me avance por ahí. Pero tendría que hacer una patrulla. Tendría que hacer una patrulla por ahí. Fuerza 1. Parece que va recuperando. ¿No? No sé. No sé qué decirte. Sí. Sí va recuperando. Va recuperándose. Menos mal. Se lo van arreglando. Menos mal. Ay. A ver. Atlántico. Párate. Enemy vessels. Párate. Hemos encontrado. Fuerza 3. ¿Qué llevan? Un buff. No puede. No. No van a hacer nada. Evadir. Evadir. Evade. Evade. Pero una cosa mala. A ver. Tú. ¿Puedes? Ataca. No sé si puedes atacar. No sé si le puedes tirar alguna bomba o algo. No sé si le puedes tirar alguna bomba o algo. No sé si le puedes tirar alguna bomba o algo. Pero hemos encontrado al enemigo. A ver. Suplico un boy y sando... Bueno. Potter. ¿Cómo te resuelve? Ah. Le hemos tirado abajo. Ja, 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 ja. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Le hemos tirado abajo. Te fastidias. Te fastidias. Vamos. Fuerza 3. La fuerza 3. Me la van a pillar y me la van a... ¿Qué dices? Oh. Hemos tirado un... Hemos... Hundió un... Un... Un barco de guerra. No. Andale, che, es, vale. Oh. Coño, qué buenos son los... Los cargueros. Tirando... Abajo... Eh... Aviones. Hostias. Vale. A ver. Hostias, mira, mira, míralo. Mira, míralo. Mira lo que guay. Hostias, cómo mola. A ver, fuerza 3. Me vas a... Hacer... Un... Fuerza 3. Te estoy diciendo. Tú. Eh. ¿Me oyes? Ah, sí. Me vas a hacer esto. Patrulla. Muy bien. Vale. Eh... Patrol 2. Este. Tú. Vas a hacer también una patrulla por aquí. Muy bien. Que no sé si voy a pillar a alguien, pero bueno, vale. Y tú. Me vas a hacer una patrulla por aquí. Hola. Dí que sí. ¿Cómo tengo la fuerza 1? Mal. 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 Fatal. Fatal. Pero hemos tirado abajo bastantes... Eh... Naves enemigas, tío. Creo que los hemos dejado... Pelados. De barcos. Yo tendría que hacer más. Shipyard. A ver. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo algo. Un crucero. Landing ship. Cargo, cargo ship, oil tanker. Hostia, tenemos aquí un montón de barcos que podemos hacer. Tenemos un montón. Un sumergible. Voy a hacer ahí para fastidiar. Más que nada voy a hacer lo que son submarinos por fastidiar. Voy a meterles ahí los submarinos y estar haciendo por aquí en el canal de La Mancha, eso. Y fastidiarles. Por tocar las narices. Vale. Airfield. Se está construyendo. Sí. Vamos a ver. ¿Puedo construir más granjas? Por ejemplo, por aquí. Sí. Mira. Otra granja. Muy bien. A ver, objetivos. No, objetivos. ¿Cómo lo llevamos? Yo creo que no he hecho nada. O estoy perdiendo cosas. Build more ships. Vale. Estoy en ello. Build more aircraft. Estoy en ello. Bueno, no. Todavía no. Pero bueno. Esto se está haciendo. Se está haciendo. Pero bueno. El juego es lento. Es lentillo. Pero es de estrategias y de la dura. ¡Hala! ¡Oh, Dios! No lo vamos a poder eliminar. Una corbeta. Contra seis destructores. Un crucero ligero. Y un crucero pesado. Nada. Evadir. Vamos a intentar. Nada. Me han destruido todo, tío. Me cago en su papa. Me cago en su papa. Fuerza 3. ¿Ha sido así aquí? No. No sé dónde ha sido, tío. ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido esto? Sí. Me han destruido cargueros. Me han destruido cargueros a punta pala. Dos sumergibles. Evadir. Hostia. Hemos tirado abajo los... Hemos hundido los dos submarinos, tío. ¡Mola! ¡Hala! ¡Qué grande! ¿Qué huevos tiene el de la fragata? Sí, señor. ¡Qué huevotes! Sí, señor. Bueno, no sé. Yo creo que hemos visto el juego. ¿Vale? A ver, es sencillo, ¿vale? Sencillote. En cuanto a el apartado gráfico y incluso el de sonido. Que es que no tiene ni sonido. Pero bueno. Por lo menos música. Podrían haberle puesto un poquito de música así en plan de guerra y tal. Pero ni eso. Lo que es difícilillo es el sistema de juego. Pero bueno. Que se puede llevar. Hay que cumplir objetivos. Hay que construir... Lo que es industria. Para comida. Para sustentar a todo esto. Toda la maquinaria de guerra. Y bueno. La verdad es que bien. Bien. Si os gusta la estrategia. Los wargames y cosas así. Este juego os va a gustar. Si buscáis un juego un poquito más activo y tal. A lo mejor no es lo vuestro. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado. Pues un like. Un comentario. Y si os gusta el canal. Pues una suscripción. Que son gratis en YouTube. Venga. Nos vemos en siguientes vídeos. Adiosito.